Nichols TV Joyería y Relojería. www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí para enseñaros esta edición limitada, el Román Gerón DNA Batman Gotham City. Como podéis ver en la esfera hay un mapa en tres dimensiones de la ciudad de Gotham. Hay que decir que Román Gerón se asoció con DC Comics en 2014, entonces sacaron el primer reloj Batman, que no es este que estamos viendo aquí, no llevaba a la ciudad de Gotham, es el Batman DNA, y este es, digamos, la segunda edición que sale en este año 2016, es el Gotham City. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Por la esfera. En la esfera este viene grabada la ciudad de Gotham en tres dimensiones. Como podéis ver, el bisel y toda la caja es negra, inspirado en el Batmóvil, lo podéis ver ahí con las cuatro ruedas del Batmóvil, un reloj muy bonito, muy especial, de 46 milímetros de diámetro, grande, que viene ahí con la edición limitada grabada, DC Comics S2016, ahí lo podéis ver, que pone S16, en el primer modelo pondría S14, y es el Dark Knight Returns. Un reloj para los amantes de los cómics, para los amantes de Batman, de 46 milímetros, con un movimiento que va a 28.800 alternancias, con 42 horas de reserva de marcha, water resistant 30 metros, y es un reloj que tiene un precio de 19.500 dólares, o unos 17.950 euros aproximadamente, y así es como queda en la muñeca, un reloj precioso, de coleccionista, ahí como veis lo que comentaba la caja inspirada en el Batmóvil, y todo relacionado con Batman. Un reloj fruto de esa relación con DC Comics, que empezó en 2014, y que esperemos que siga durante mucho tiempo. Y ahora, en la oscuridad, vais a poder ver el gran trabajo que han hecho con este Batman DNA Gotham City. Bueno amigos, si tenéis cualquier duda, por favor, dejadnos vuestros comentarios, también podéis acudir a cualquiera de nuestras tiendas, y por supuesto, visitar nuestra página web www.nichols.es Ahí tenéis toda la información sobre este reloj y muchos más relojes. Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a like, compartirlo, y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo amigos! Batman Returns con Román Llerón.